¿Qué es la economía? Que ustedes saben que ha ocupado diversos cargos en la administración pública y en la política. Ahora mismo es vicepresidente del PLD, Temito Clemontaz, ya está con nosotros. Pero Temito Clemontaz es doctor en ingeniería industrial y tiene una maestría en economía internacional y comercio exterior. Ha sido profesor universitario por más de 20 años y entre sus obras destacan crisis políticas y reformas, lecciones aprendidas en República Dominicana y hacia dónde vamos, reflexiones sobre el desarrollo dominical. El miembro del Comité Central y del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se desempeñó como diputado al Congreso Nacional por dicho partido durante el periodo 86-90 y fue asesor económico de la Cámara de Diputados de la República Dominicana del 90 al 96. En los diferentes gobiernos del PLD ocupó diferentes e importantes cargos. Administrador de la entonces Corporación Dominicana de Electricidad. Ese fue el primero, el primer cargo que tú tuviste, Temito Clemontaz. Secretario técnico de la Presidencia, Ministro de Economía y Ministro de Industria y Comercio. Fue presidente del PLD del 19 al 21 y en este momento es el vicepresidente de dicha organización. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que aquí está su nuevo libro, Los Grandes Vientos. Yo creo, se lo digo sinceramente, yo he leído a Temito Clemont lo que ha publicado y este es uno de los más didácticos de los libros que Temito Clemont ha publicado. Para nosotros lo que no somos, somos simplemente iniciados en economía, este libro, Los Grandes Vientos, o cómo las megatendencias de estos tiempos determinan hacia dónde vamos, si es que vamos. Temito Clemont, es una nota muy irónica de si es que vamos. ¿Tú crees que nos choquemos con una tercera guerra mundial o algo así? Porque la situación no está, el horno no está para galletitas. Mucha incertidumbre. ¿Verdad? Mucha incertidumbre. Antes, permítanme traerles, esta mañana nosotros recibimos la visita, que se lo agradecemos mucho, de una persona que se ha hecho tendencia en las redes por lo que dijo, que es Angelita Ángela Espeña, después que hizo un WhatsApp en donde decía lo mal vestido y lo feo que eran muchos presentadores que salen en los canales de televisión. Ella pasó por Sol de la Mañana. Yo le dije, gracias a Dios que no dijiste gente mal vestida, fea y vieja, porque tú me hubieras incluido. Pero, y ella dijo, José La Luz trató de que ella enmendara ese WhatsApp que ella había escrito, ella no lo enmendó. Dijo, bueno, yo lo que estoy diciendo es lo que yo pienso, yo esto, lo otro. Y se ha vuelto tendencia. Entonces, ahí mismo, el periódico Hoy, la primera dama de la República, que lo trajimos también, Edwin, ahí está. La primera dama de la República reacciona a críticas a la imagen de los reporteros de noticias, ¿verdad? La primera dama de la República, también te lo envíe, Edwin, ¿lo tienes? Está buscando. Ok, ahora mismo. También la primera dama de la República le contestó a una pregunta que le hicieron los periodistas. Ok, ahí está, ponla aquí, ponla aquí, porque parece que Edwin y yo estamos como chocando. Mírala aquí, la primera dama, también sale en el periódico Hoy y dice que ella está, reacciona a críticas a la imagen de los reporteros de noticias. Gracias, yo no voy a decir más nada, porque lo que yo tenía que decirle se lo dije esta mañana. Bueno, muchas gracias, a nombre de todos los mal vestidos, los feos y las feas, etc., etc., gracias, Angelita. Te ha ido muy bien, que te la voy a buscar, porque me la mandaron. No, no se la busco. Pónmela aquí. No te la iba a poner, pero te la voy a poner. Mírate. Aquí con Luis. Aquí con Hipólito. Aquí con Leonel y aquí con Danilo. Así cualquiera viste bien. ¿Verdad? Así cualquiera viste bien. Mucho gusto. Así es, así es. Dios mío. Pero lo grande, Tevito, que es asesora de comunicación estratégica de la presidencia. Asesora de comunicación estratégica de la presidencia. Sí. Ya, no le voy a ponerme la atención. Temo, yo digo que es un libro didáctico, y la verdad es que entiendo que, para los iniciados, que nos interesa la economía, tenemos que leer este libro tuyo. Bueno, tú hablas de que ahora mismo hay tendencias fundamentales, mega tendencias en el mundo, que se definen tanto por lo económico, como por lo geográfico, como por lo social. Lo medioambiental también. Y lo medioambiental. ¿Cuáles son esas megas tendencias que tú ves en la actualidad? Bueno, yo diría que la más importante, que son muchas megas tendencias, pero la más importante, que son asumidas, inclusive en los más altos niveles de decisión política en los países desarrollados, son, en primer lugar, la demografía, el tema de la población, que es fundamental, el tema de la urbanización, que es otro tema fundamental, el tema de la emergencia de la clase media a nivel mundial, que es un tema también que está transformando el mundo, el tema del cambio, el cambio del eje económico del mundo, del Atlántico al Pacífico, que es un elemento fundamental para poder entender lo que está ocurriendo hoy a nivel internacional, yo diría que la nueva, o la denominada cuarta revolución tecnológica, que es un asunto también que está produciendo unos cambios impresionantes a nivel internacional, está también el tema del cambio climático, que es un tema que no lo podemos soslayar, y yo diría que los temas relacionados con los recursos en sentido general, o sea, el agua, la energía, los minerales, son temas que se abordan a la hora de plantearse las definiciones de políticas públicas en la mayoría de los países desarrollados, y que por lo general, en el caso concreto de los Estados Unidos, es un elemento muy importante que hay que señalar, en el caso de los Estados Unidos, cada cuatro años, cuando el presidente llega, electo, encuentra siempre en su escritorio un documento, que le prepara una oficina especial de la CIA, que se dedica fundamentalmente al abordaje de las grandes tendencias en el mundo, y por lo general, en los últimos, diría yo que 20 años, todos esos trabajos que se hacen cada cuatro años, van en la dirección de presentar estas mega tendencias a las que yo te he hecho referencia, con algunos cambios que se van produciendo, como consecuencia inclusive de las mega tendencias, entonces yo creo que esos son los temas fundamentales, y yo creo que en el caso concreto de la República Dominicana, son aspectos que hay que tomar muy en cuenta, porque producen cambios, y entonces los gobiernos tienen que preocuparse por saber cómo van a orientar esos cambios. Cómo van a orientar esos cambios. Entonces, dentro de esa visión que tú señalas que la tiene también Davos, el Foro Económico Mundial, que también ha discutido estas mega tendencias, Davos, yo les he hablado a ustedes de Davos, cada vez que se hace esa reunión de Davos, yo les pongo atención, porque ahí es que se desee, a lo mejor la suerte del mundo, porque son los más ricos de todos los ricos. Sí, ahí es donde se reúne, diría yo, el empresariado, o sea, la mentalidad fundamental del empresariado mundial, ahí es que se reúne, para definir los grandes temas. Exactamente. Sí, sí, sí. Bien, entonces, viendo estas mega tendencias, yo quisiera que tú, por ejemplo, si me pudieras, algunas de las más, no voy a decir que una sea más importante que otra, pero, por ejemplo, en el momento actual, con la situación que tenemos en el mundo de esta crisis, en Ucrania, Rusia, eso entraría, eso entraría dentro de un cisne negro, como tú lo llamas, algo que ocurre sin que se estuviera esperando, tú llamas a esto, que lo aprendí contigo, un cisne negro, y la pandemia sería también un cisne negro, o hay diferencia, porque, ¿a qué se llaman los cisnes negros? Sí, 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 son acontecimientos que no se prevén, pero que se producen y que tienen un impacto extraordinario en la vida de la humanidad, en sentido general, ese es el concepto del cisne negro. Y, por tanto, por ejemplo, los ataques a la Torre Gemela, que aun cuando en algunos segmentos de los servicios de inteligencia norteamericanos se hablaba de la posibilidad, pero nadie a nivel mundial se imaginó que eso podía ocurrir, que ocurrió. Lo mismo ocurre con el COVID, el COVID a nivel de investigadores, ya en un estudio que se hizo en el 2014, en un trabajo que se hizo para un presidente de los Estados Unidos, se señalaba la posibilidad de que eso ocurriera, pero eso es muy reducido a nivel de científicos, de técnicos, los rusos, nadie a nivel, en el sentido general, global, se imaginaba que eso podía ocurrir. Entonces, ese también he visto como un cisne negro. En el caso de lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, no, mire, ya eso era previsible. ¿Era previsible? Porque sí, porque ya desde el año 2014, los rusos habían actuado y habían llamado la atención sobre la situación, inclusive invadieron, ocuparon Crimea, ocuparon una parte del territorio de Ucrania donde viven poblaciones fundamentalmente rusas. Y ya desde entonces se generaba un problema porque ya se conocía de antemano la intención de sectores ucranianos de vincular a Ucrania, no sólo con la Unión Europea, sino con la OTAN. Con la OTAN. Y los rusos reaccionaban contra eso. O sea, el tema este de la guerra de Ucrania es un tema que hay que estudiarlo un poco a fondo porque los norteamericanos, lo que se señala es que cuando se cae la Unión Soviética, en los procesos de conversaciones que tienen con Gorbachev y con líderes posteriores, Yersin, el compromiso era que la OTAN no se iba a extender. Exacto. Hablaban de que Alemania sí, pero a partir de ahí nada. Nada, exacto. Pero a partir de la llegada de Clinton al gobierno de los Estados Unidos, se inició ese proceso de asimilar países que antes habían estado en la órbita soviética, asimilarlo a la OTAN. Sí. Cuando entra Polonia, entran los países bálticos, ya luego se integran otros países, comienza esa. La expansión. Los rusos que en ese momento no tenían poder porque se había de plomar el sistema, estaban en un proceso de recomposición, comenzaron a llamar la atención. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están buscando? Porque en Rusia desde hace mucho tiempo hay una preocupación, porque se entiende que desde los Estados Unidos hay todo un interés marcado en demembrar a Rusia. Entonces, el acercamiento a Rusia siempre se ve con preocupación, porque cuando un país entra a la OTAN, que ese país adquiere el derecho a ser defendido por los países miembros de la OTAN, y por lo general siempre hay la tendencia a colocar misiles en las fronteras de esos países. Ya Rusia, eso comienza. Claro. Y comenzaron a llamar la atención, y la respuesta en el 2014 se explica por ello, y bueno, si ustedes van a entrar a la OTAN, nosotros que tenemos nuestras flotas en Crimea, nos van a sacar de Crimea y van a meter ahí a los americanos. Así mismo. Hay una serie de cosas que inducen a pensar que esa guerra era previsible, que eso era previsible. Sí, sí. Bueno, pero yo creo que lo importante desde el punto de vista de las mega tendencias es que al margen de eso, el mundo en los últimos 40 años ha cambiado de una manera radical. Yo señalo en el libro que en el año de 1980, por ejemplo, China era la onceava economía del mundo, la onceava economía del mundo. Eso es hace 40 años, en 1980, China estaba en el onceavo lugar como economía, o sea, no tenía peso económico. Resulta que al día de hoy, China, cuando la producción del país se mide en paridad de poderes de compra, China ya es una economía más grande que la economía norteamericana. Tú hablas del término que me llamó mucho la atención, por eso es que te digo que tu libro es tan didáctico, porque todo eso me lo estás enseñando tú, paridad económica. ¿Qué quiere decir la paridad económica? Es muy importante esto, por ejemplo, para que tú tengas una idea, para que tú tengas una idea. Mira, la República Dominicana, cuando mide el Producto Interno Bruto, por lo general el dato se le aporta a la población en valor corriente. O sea, si te van a decir el PIB dominicano en dólares, te van a decir, la República Dominicana produjo el año pasado alrededor de 91 mil millones de dólares. 91 mil, 92 mil millones de dólares. Eso es corriente. Pero cuando te dan el dato en paridad de poder de compra, ese valor se eleva posiblemente a 270 mil o 280 mil millones de dólares. Ahora mismo tengo el dato concreto. Pero lo que te quiero decir es que a nivel internacional se recurre a la utilización del concepto de paridad de poder de compra, porque es el mecanismo que los economistas usan para poder hacer comparaciones, porque es el valor de la producción libre del tema de la inflación. De bienes y servicios. De bienes y servicios libres de inflación. O sea, entonces tú lo puedes comparar con el PIB de los Estados Unidos. Sí. Entonces China hoy... En paridad de poder de compra. En paridad de poder de compra. Tiene un Producto Interno Bruto mucho mayor que Estados Unidos. Es posible que todavía en dólares corrientes esté por debajo. Sí. Se espera, según la proyección del FMI, interno internacionales para el 2028, 2027, China ya produzca, inclusive en dólares corrientes, mucho más que los Estados Unidos. Entonces eso se produjo en los últimos 40 años. Pero otro elemento importante que hay que señalar, la India. Sí. La India era otro país. Sí. Que estaba muy lejano. Ya hoy India ha desplazado a Japón como tercera economía. Sí. Tercera economía a nivel mundial. Entonces, en torno al Pacífico, se han estado generando unas economías con un potenciar tan enorme que ya inclusive instituciones internacionales, por ejemplo, hay una institución británica, se llama la PricewaterhouseCoopers, que para... Que tú la citas, ¿eh? Claro, yo era así, para comparar el grupo de países llamado del G7, que son los países ricos, estableció el concepto de E7. O sea, ex emergente, dos emergentes. Entonces ahí está China, ahí está Rusia, ahí está México, ahí está Brasil, ahí está la India, ahí está Indonesia. O sea, cuando tú vienes a ver el grueso de esos países... E de ABCD, E7. Emergente, sí. Entonces E7, entonces eso E7, ya hoy, al día de hoy, tienen una capacidad productiva mayor que la de los países del G7. Del G7 estamos hablando para también ubicar... Occidente. Occidente, ahí está Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Italia, Japón y Australia. Eso son, eso son los del E7. Oiga, qué interesante. Por eso es que se habla del traslado hacia el Pacífico. Hacia el Pacífico. En el 2015, ese E7 era la mitad del G7. Hoy está por encima del G7. Entonces, eso está indicando que hay un gran cambio. Y obviamente en ese cambio, fundamentalmente la estrella es la China. Y parte de los problemas que hay en Estados Unidos con China es por eso. Fíjate que ya desde el gobierno de Trump a China la declararon como un competidor estratégico, competidor estratégico. Pero, exacto, perdón, porque te iba a interrumpir. Lo que te quiero decir es que China, tengo entendido, pero China lo que se hizo fue que se aprovechó del modelo neoliberal, de trasladarle a las empresas para allá. Claro. Y China dijo, sí, traigan... Promovido por los propios Estados Unidos. Promovido por los propios Estados Unidos. Promovido por Ronald Reagan, etc. Lo que sucede con China es que los americanos pensaron... Déjame plantearte que yo creo que es un elemento muy importante. Sí, sí. Cuando se inicia este proceso, la idea que había en Estados Unidos era que el desarrollo económico de China iba a desarrollar una clase media tan vigorosa que esa clase media iba a promover el cambio del modelo político en China. Esa era la idea. O sea, la idea de, bueno, ahora mismo son una dictadura del Partido Comunista, pero en la medida en que se genera riqueza y emerge una clase media, entonces en esa misma medida se va a producir presión para que el sistema político cambie. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que China ha sido exitosa con el Partido Comunista, dirigiendo el Partido Comunista. O sea, es una visión. Se ha mejorado... Nosotros que tuvimos el Partido Comunista aquí, que es una fuente militante, es otra visión. Es otra visión. Es una visión capitalista, mercantilista, etc. Ellos utilizaron el capitalismo, echaron hacia adelante bajo la dirección del Partido Comunista. Han mejorado las condiciones de vida, sacaron más de 600 millones de chinos de la pobreza. O sea, hoy la clase media china es la clase media más grande del mundo. Y entonces el elemento fundamental en esto, Consuelo, que hay que tener claro, es que la clase media es la clase consumidora. Es la clase que consume. Y por tanto, al ser la clase consumidora, al tener China más clase media que inclusive los propios Estados Unidos, entonces las empresas obviamente se orientan hacia ese mundo, porque en ese mundo hay mercado, hay comida, hay mercado. Y en la medida en que se empobreció, vamos a decirlo así, la economía norteamericana, esa clase media, que con el modelo neoliberal, porque tú citas también, como la clase, la élite, la clase más adinerada, sigue acumulando riqueza en Estados Unidos, mientras de clase media para abajo ha ido empobreciéndose. Claro, el tema es que ese proceso de globalización, motorizado por el neoliberalismo, como tú señalas. Exacto, exacto. Muy bien. Si bien permitió que en una gran parte de los países en vía de desarrollo se echara hacia adelante, se desarrollara la clase media, como en el caso de China, en el caso de la India, en el caso de los países que promovieron ese proceso, Estados Unidos, Inglaterra, la situación entonces fue un poco diferente porque, como tú muy bien señalabas, el desplazamiento del aparato productivo hacia esos países, al que eso cambiara, determinó que los sectores medios de esos países, la clase media de esos países, se estancara. Por ejemplo, para que tú tengas una idea, creo que lo menciono en el libro, en los Estados Unidos, en el año de 1980, más del 60% de la población se clasificaba como clase media. Al día de hoy se arregló un 50%. Ese proceso, en vez de contribuir a expandir la clase media en los Estados Unidos, lo que hizo fue que se redujo. Pero con el agravante de que además se estancaron los ingresos de ese sector, o sea, no mejoró, no mejoraron en ese proceso. Por el contrario, entonces, el sector que se aprovechó de esa expansión promovida por el neoliberalismo, fue el sector que los economistas han denominado el 1% más rico de la economía norteamericana. Por eso, tú recordarás que hace un tiempo en los Estados Unidos, se generó un movimiento, un movimiento de protesta, de gente que salía e iba a Wall Street a protestar contra el 1% más rico, porque decías que Wall Street era la expresión del 1% más rico, que ellos representaban el 99% y qué será. Entonces, interesante ese proceso. Quiero decirte, porque así fue que yo leí tu libro y perdona, página 23. Mientras el 1% más rico de la población estadounidense recibía, eso eres tú, en 1980 el 10.5% del ingreso antes de los impuestos, en el 2019, en el 1980 el 1% recibía, el 1% más rico, recibía 10.5% del ingreso antes de los impuestos, en el 2019 había pasado a recibir ese 1%, el 18.8% lo que pone de manifiesto, la concentración del ingreso en los más ricos, página 23. Y eso, Consuelo, es lo que explica Tron, eso es la emergencia de Tron. Por eso es que escribió uno, Tron no es un accidente. No, 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 claro, claro. Porque es que él está planteando, tenía que ser un iconoclato, alguien que quedó en un tramposo, pero subió a los ricos. Yo te diría que una de las consecuencias de ese proceso de globalización, en el caso de Estados Unidos, Tron y la emergencia obviamente de un sector radicalizado, yo diría que una de las cosas preocupantes hoy de los Estados Unidos como consecuencia de todo ese proceso de globalización, es que la ciudad norteamericana está verdaderamente dividida, polarizada. Polarizada. Pero no se trata solo de los Estados Unidos, y ahí viene el tema, porque lo que te decía, que todo eso afectó a los países desarrollados, tú vas por ejemplo, el caso por ejemplo ahora, tú lo puedes ver en Francia, en Francia, desaparecieron los partidos históricos, el partido socialista desapareció, el partido conservador desapareció, y está emergiendo una serie de grupos radicalizados, entre ellos Le Pen que acaba de competir con Macron. Y que ha resultado en estas elecciones con una votación, que si no ganó las elecciones, pero es que la ultraderecha ha llegado a este nivel. Con perspectiva ahora de ganar las congresionales, las congresionales, que ya se puso a trabajar en eso. Entonces hay un proceso en toda Europa, por ejemplo, yo diría que un caso que a nosotros obviamente debe estar interesando mucho, el caso de España. Así. Fíjate que España toda su transición la desarrolla con dos principales fuerzas políticas, el Partido Socialista, Obrero Español por un lado, y el Partido Popular, esos fueron los partidos que fueron motorizando el proceso de transición. Fíjate cómo en los últimos años las cosas se complican. Y hay una derecha, una derecha activa en España. Ay, sí. Una derecha activa en España. Ay, sí, pero derecha... Pero todo eso ha sido por ese proceso, como usted decía, ese proceso de cambio, de mover el eje económico del Atlántico al Pacífico, que terminó afectando socialmente, fundamentalmente a los países desarrollados. Desarrollados. Ahora, temo lo siguiente, porque quiero aprovecharte. Nos faltaría tiempo para nosotros ver todas estas megatendencias, pero vamos a ubicarnos en algunas. Lavrov dijo, Sergei Lavrov, Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, esta yo quiero que tú me la conteste, porque ni sabemos, pero están como provocando posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Rusia no lo quiere. Ese traslado de Occidente, del Atlántico al Pacífico, en desarrollo económico, etc., ¿tú crees que puede complicarse más? Parece que no se va a acabar por ahora la guerra de Ucrania, porque ni siquiera a Estados Unidos le interesa que se acabe. Le están mandando cada vez más armas. Al contrario, Consuelo, los americanos, lo que les interese es que eso se mantenga, para erosionar a Rusia. Así es. El tema es debilitar a Rusia. Esa es la clave fundamental de los norteamericanos en ese proceso. Y lamentablemente, tomando como conejillo a la gente de Ucrania, cuando lo que se debería tratar de buscar, dentro de una lógica, diría yo, de que el mundo echa hacia adelante, lo correcto debería ser buscar una solución a ese problema, buscar la paz, ese tipo de cosas. Inclusive a los fines de que la economía no termine de llegar a un punto de colapso. ¿Tú me entiendes? Porque ya hemos visto cómo esa guerra está afectando fundamentalmente a Europa. Así es. Pero no solamente a Europa, sino prácticamente a todos los países, según la elevación de los precios. Los fertilizantes, la producción, etc. Hoy, por ejemplo, hoy Consuelo, oía precisamente en la televisión europea un dato que no sé si se habrá publicado aquí en el país, que da cuenta de que el Banco Mundial señalaba recientemente, creo que ayer, que lo que proyectan es que los precios de las materias primas van a seguir subiendo en el 2023 y hasta finales del 2020, no solamente este año, 2023 y hasta finales del 2020. Eso es consecuencia de esa guerra. Así es. Consecuencia de esa guerra. Y yo pienso que... Pero está afectando incluso la popularidad del mismo Biden y de los demócratas. Claro. Que la señora Warren acaba de decir ahora mismo en un artículo que escribió en el New York Times la senadora Warren de Massachusetts, que es muy avanzada. A mí me encanta ella. Yo votara por ella, por Elizabeth Warren. Ella acaba de decir, ¿podemos perder las elecciones congresionales? Todas las proyecciones apuntan a que las elecciones de medio término le van a ganar a los republicanos. Y Biden cada vez más para abajo con la inflación y todo esto. Claro, claro. Pero te digo que la situación en Estados Unidos es muy delicada, muy complicada. Además, por esa polarización ya que hay, precisamente por esos problemas sociales a los que yo he hecho referencia. Sí, sí, muy complicado. Pero yo sigo creyendo que el mundo, tal y como se está planteando las cosas, va a un proceso de desglobalización. Desglobalización, ¿eh? Exacto. Eso es lo que están planteando, un proceso de desglobalización. Sí, sí, sí. Y están planteando, estaba oyendo a uno de estos analistas mexicanos que me lo enviaron, Pablo Tactú. Gracias, Pablo Tactú, que me envió. Te lo voy a mandar. Sí, sí, sí. Un proceso de regionalización. Correcto, correcto. Es muy probable que veamos bloques ahora de países. Yo pienso que esto puede inducir a un bloque occidental, donde en Estados Unidos esté la Unión Europea, pero a un bloque donde esté China, esté Rusia, lo que llaman el mundo euroasiático, incluyendo a la India, incluyendo a la India también. Entonces, las implicaciones que eso tiene, bueno, eso tendremos que verlo, y cómo nos va a afectar a nosotros también, eso tendremos que verlo, porque sin lugar a duda, que eso va a tener un gran impacto en el desenvolvimiento económico, social y político de todos los países. Mira una cosa, Temo, estos análisis que tú estás haciendo, sirven para aplicarlo a la política. Claro que sí. ¿Tú entiendes lo que yo te quiero decir? Sí, sí, sí. O sea, el PLD, yo digo el PLD como cualquier otro partido. Si coge este libro, dice, pero ven acá, urbanización, proceso de urbanización, proceso demográfico, crecimiento poblacional, que si lo aplicamos al país, podemos ir hablando de cada uno, cómo nos afectan estas mega tendencias. Claro, claro. Entonces, políticamente, ustedes, los políticos, están conscientes de que tienen que ir analizando esto para llevarlo a la política. Sí, yo en el fondo lo que me gustaría es que la gente lea este tema, y no simplemente porque lo escribí yo, ojalá pueda, porque hay mucho trabajo sobre eso, pero que lo lean un poco para que se den cuenta de los grandes desafíos que tenemos por delante. Exacto. Son desafíos. En el tema de la población hay grandes desafíos. Yo no sé si tú te viste lo que yo comento ahí, de cómo el cambio demográfico que se está operando en el mundo ya está generando problemas, fundamentalmente, en los países desarrollados. Por ejemplo, la mayoría de los países desarrollados ya tienen tasa de reemplazo, me refiero a tasa de fecundidad de la mujer, o sea, por debajo de dos hijos, o sea, lo que se establece como tasa de reemplazo a nivel demográfico es que para que no haya decaimiento de la población, el promedio debería ser 2.1, hijos por mujer. Exacto. Pero resulta que ya en Europa es 1.7, 1.8, 1.9. Entonces, para que uno entienda, por ejemplo, muchos de los problemas que hay hoy en Europa es que no saben cómo van a poder financiar el sistema de seguridad social. Exacto. Porque la gente es lo que está envejeciendo, la gente se está poniendo vieja. Y los migrantes son los que están pariendo. Écoles, Juan. O sea, que va a haber un cambio poblacional que yo creo que a nosotros nos va a afectar también con la entrada de nuestros hermanos haitianos. Si es que logran regular eso, porque, por ejemplo, ya en España, por ejemplo, que está ahí. Sí. En España ya más del 24% de la población tiene más de 60 años. Sí. En Japón más del 33% de la población tiene más de 60 años. Sí. Y en la mayoría de los países europeos, la mayoría de la población está por encima, o sea, la mayoría de los países tienen poblaciones por encima de los 24% hasta el 25% de más de 60 años. Entonces, todo eso tiene impacto en política. Exacto. Es cierto, en la República Dominicana todavía lo que se proyecta es que para el 2000, entre el 2030 y el 2035 vamos a llegar a esos niveles ya de tasa de reemplazo en el nivel propio donde ya no hay crecimiento, no habrá crecimiento de la población en el futuro. Pero tenemos que ir viendo, tenemos que ir viendo cómo vamos a financiar todo este tipo de cosas. Por ejemplo, te voy a poner una cuestión que lo vivo pensando. Sí. Ya en los países desarrollados, Consuelo, hay fecha para la eliminación de todos los automóviles que operan con combustibles fósiles. Sí. Fecha, hay países que han establecido el 2027, hay otros que han establecido el 2030, hay otros que han establecido el 2035, sin que se vaya a utilizar ya gasolina, gasolina, ese tipo de cosas por el tema del cambio climático. sí. Aquí, ¿qué estamos pensando? Pero déjame ver qué es lo que yo planteo. Un tema que hay que comenzar a prestarle atención por lo siguiente, porque a veces pensamos que no falta mucho todavía. Oye, en 20 años las cosas se te van sin tú... Sin darte cuenta. Sin darte cuenta. ¿Y qué va a pasar, Consuelo, aquí el detalle? El día que aquí no tengamos vehículos que operen con combustibles fósiles, ¿de dónde vamos a sacar los impuestos? ¿De dónde vamos a... Tú sabes que hay que irlo pensando. Tú sabes que hay que irlo pensando. Todo este tipo de cuestiones son cuestiones que te obligan a ir viendo hacia dónde debemos conducir el país. ¿Tú me entiendes? Aquí, en algún momento te enteremos, a lo mejor por el mismo trabajo del sector privado o por las mismas políticas públicas que se impongan desde el gobierno, que comenzar a utilizar ya vehículos eléctricos. Pero, ¿y qué va a pasar? Cuando ya tú no consumas combustible, ¿qué va a pasar con los impuestos? Los impuestos. Como cuando tú estás planteando también en otros aspectos la revolución, la cuarta revolución. Claro. ¿Qué tú vas a hacer con la gente si no va a trabajar porque tú vas a tener la inteligencia artificial, los robots, que los empresarios dominicanos han hablado de eso, pero... Sí. Tú viste que... Estamos planteándonos esa situación. Claro, esa es una gran pregunta. Tú viste que ahí en el texto se establece un cuadro que se elaboró con informaciones del Banco Interamericano de Desarrollo donde te dice que más del 62% de los trabajadores dominicanos están en peligro de... ¿Cómo nosotros vamos a cambiar nuestro sistema educativo tan malo que no hemos logrado? Ese 4% que ustedes aplicaron, escúzame, no sirvió. Sí, no es cierto. Tú lo sabes, lamentablemente. Quiero decir, no sirvió en el sentido de mejorar la calidad, la utilidad de ese muchacho que van a... ¿Qué es lo que van a estudiar? ¿Qué? O sea, cuando ya no tú tienes una cuarta revolución que los va a sacar del mercado de trabajo, ¿qué es lo que se va a hacer? Ese es el... Eso es la pregunta. Eso es política. Que surge de eso. De ese análisis. Que surge de todo eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer de cara a los próximos 20 años para enfrentar este gran desafío que viene? Exactamente. Yo a veces pienso que no, 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 no. Como que no hay esa conciencia. No estamos en eso. Sí, eso me preocupa de los partidos políticos, de los políticos en sentido general. Sí. Muy pocos están conscientes de eso. Finalmente, tengo que preguntarte porque si no me quedo... La que se queda entonces con Topaz soy yo. Hoy leí al embajador chino aquí en el país fue el PLD que hizo esas relaciones que yo creo que fue castigado puramente por estar de freco haciendo relaciones con Chita. Nosotros teníamos un compromiso histórico con Suelo y tú lo sabes. Teníamos un compromiso histórico primero con Cuba. Hicimos relaciones diplomáticas con Cuba y teníamos un compromiso histórico con China de hacer relaciones diplomáticas con China. Nosotros no podíamos pasar por el gobierno y no hacer relaciones diplomáticas con Cuba y relaciones diplomáticas con China porque tanto Cuba como China fueron amigos queridos del profesor Juan Bos y nosotros no podíamos... Ese fue un legado que nos dejó Juan Bos. Bueno, pero el caso viene a ser que hoy dice el embajador chino porque Estados Unidos todo lo que vuela ahora a China es su enemigo. el embajador chino dice de las buenas relaciones que hay con el gobierno con esto que ha subido las importaciones las importaciones todo muy lindo y muy nice. ¿tú crees que las cosas que las cosas se pueden poner muy agrias también con China? Sí, o sea, que eso sería un impedimento para el PLD volver al poder también. La otra parte de todo lo que está sucediendo pero la cuestión en el plano internacional No, mire, yo pienso que todo va a depender en el caso concreto del momento actual de la actitud del gobierno. Hasta ahora no buena en el sentido de que no da la imagen de ser un gobierno donde prime fundamentalmente la defensa del interés nacional o sea, lo que yo veo a veces es un gobierno muy entregado muy entregado yo creo que lo ideal sería que se continuaran esas relaciones como lo tienen todos los países de América Latina si los datos que se aportan por ejemplo en el libro ponen de manifiesto cómo se ha incrementado el comercio es cierto que ha sido beneficioso más para China que para nosotros porque los chinos exportan más para acá que lo que nosotros exportamos para allá pero si se está haciendo es porque de alguna manera a la República Dominicana le conviene comprar mercancía en China y se venden aquí entonces yo creo que hay grandes oportunidades en la República Popular China inclusive la posibilidad de una de las cosas que siempre que yo vi a la hora de abordar el tema de las negociaciones con China fue la posibilidad inclusive de que en algún momento China ayudara a la República Dominicana en términos de financiamiento era abrir nuevas posibilidades de financiamiento a la República Dominicana abrir la posibilidad de que el turismo pero es que un encargado de negocio acaba de decir ya no están haciendo señas pero un encargado de negocio norteamericano escribió aquí yo lo tengo recortado no queremos que haya inversión de otros países como China en República Dominicana dándonos las instrucciones ese puede ser el deseo de ellos pero el deseo del país si lo que nosotros queremos es impulsar eso es ahora que lo digo si queremos impulsar el desarrollo del país nosotros tenemos que abrir el país y Consuelo yo creo que la lección que hay que aprender de todo esto es que en la medida en que el país se abrió este país se ha hecho para adelante tenemos muy grandes problemas sin lugar a dudas en el país hay grandes problemas pero este país o sea tú lo sabes y lo sabemos nosotros no es el país que nosotros encontramos en el año de 1990 este es otro país que haya cambiado con su problema pero ha cambiado y eso ha sido en gran parte por la apertura porque nos abrimos nos abrimos al mundo y lo que hay que seguir es esa apertura el país no se puede cerrar ni que le impongan condiciones en cuanto a su soberanía a su derecho soberano a tomar decisiones ahora ya para así terminar esa situación de la clase media y su cambio su empobrecimiento su identidad diferente ya a lo de arriba y a lo de muy abajo clase media afecta esa situación afecta la democracia está afectando en Estados Unidos aquí en todas partes la democracia en Estados Unidos parte del problema es eso y aquí déjenme decir lo siguiente aquí yo diría que la emergencia de la clase media el crecimiento de la clase media crea un elemento positivo y es que obliga a cualificar el ejercicio de la política porque la clase media yo siempre lo he dicho ya para la clase media el problema no es la arroyo y la bichuela la clase media quiere buena educación buena salud buenos servicios de transporte que el gobierno sea transparente que no haya corrupción eso son los argumentos los postulados de ese sector medio que ya su problema no es la comida ya está pensando en otras cosas entonces eso por ese lado contribuye a cualificar la democracia pero cuidado es que en la medida en que se genera una crisis que empobrece a la clase media la clase media se convierte en la principal enemiga así es de la democracia y eso es lo que está pasando en muchos países de América Latina en donde hoy hoy está creciendo el 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 criterio de que cualquiera que sea con tal de que resuelva los problemas bueno página 24 resurgimiento del populismo y movimientos nacionalistas tú planteas la erosión de la clase media el aumento de la desigualdad el rechazo a los efectos económicos de la globalización y los cambios culturales que han traído las poblaciones migrantes concentradas en sus principales ciudades el populismo se ha desarrollado sobre la base de promover la sospecha y la hostilidad hacia las élites políticas por su incapacidad de dar respuesta al deterioro de las condiciones de vida de las personas esta situación ha permitido el surgimiento de partidos y grupos populistas de derecha e izquierda en los países desarrollados como en desarrollo y otro factor también promueven sentimientos anti inmigrantes y xenófobos esto se vivió con intensidad por ejemplo durante el gobierno de Donald Trump y también habla de otras cuestiones tan interesantes como la judicialización de la justicia temito yo te felicito por este libro señores búsquenlo búsquenlo se aprende ya está en la librería cuesta está en la librería cuesta se le hacemos aquí los grandes vientos o como las mega tendencias de estos tiempos determinan hacia donde vamos si es que vamos eso es lo que más me gusta temo bueno señores muchísimas gracias al ingeniero temito clemontaz a ustedes que han estado ahí ojalá que le haya sido útil este programa y recordarles que estamos aquí gracias a Plaza Lama a Optico Viedo que tenemos esta venta de pasillo en San Bill 29 de abril al primero de mayo 849 pesitos en San Bill ok ok eso es Optico Viedo que siempre marca una óptica y decirle que tu marca país es Café Santo Domingo y tu marca país también los productos ricas nos vemos mañana si Dios quiere Chau